Hoy después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tus besos nos dejarán. Sé que mucho me ha querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que tan lejos de mí te has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tus besos nos dejarán. Sé que mucho me ha querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que tan lejos de mí te has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más.